Sigue la investigación en Barranquilla tras el grave incendio en la clínica La Merced. 203 pacientes tuvieron que ser trasladados. Decenas de héroes anónimos pusieron a salvo a las personas en riesgo. Bernardo Sanabria nos informa. Bernardo, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí de la clínica La Merced, en el centro de la capital de Atlántico, donde un incendio se presentó en las últimas horas. El cuerpo de bomberos continúa la evaluación y hemos estado muy pendientes a este caso, televidentes. Ustedes pueden observar los vidrios, aún que se observan de los ventanales en estos ocho pisos de la edificación. Tratan de precisar, se ha dicho en primera instancia, la primera hipótesis que un cortocircuito que se presentó en el sótano. Reaccionó la gente al interior de la clínica a empezar a sacar heridos, pero como en un ambiente o en una escena de guerra. Miller Cepeda tiene más de 30 años de vivir en el barrio Recreo de Barranquilla. Es la primera vez que veía cómo las terrazas de las casas cerca a la clínica de La Merced se convertían en salas de urgencias ambulantes. Las alzábamos, hacíamos camillas con los brazos o asientos con los brazos y las traíamos aquí y empezamos a atraer gente a atraer a atraer. El caos era total. Pero la solidaridad de los vecinos le ponía orden al desespero de los familiares y pacientes que buscaban escapar del humo asfixiante. Cuando empezaron a, empezamos muchos a subir hasta allá en el edificio para poder socorrer a aquellas personas que estaban ahogándose. Restaurantes, floristerías y gimnasios dejaban los platos y las pesas para cargar a heridos y llevarlos a zonas seguras. Tomé la decisión, me llené de valor y entré y empezamos a partir vidrios, subimos, empezamos a bajar niños, adultos que no podían moverse. Las investigaciones para identificar las causas de la conflagración continúan. Es posible un cortocircuito que se generó y comprometió el ascensor, el ducto del ascensor. Por eso se veía tanto humo en la parte de la azotea del edificio. Fueron 203 pacientes trasladados a 14 centros asistenciales de la ciudad. Según el reporte médico, todos se encuentran estables.